Ares, tendrás un día terrible, no te levantes. Oye, niñita, apúrense. Voy a llegar tarde. Ya. Perdón, perdón. ¿Perdón? ¿Y tú todavía no te duchas? ¿Qué te preocupa? ¿Y si yo creo que como en un año más ya voy a estar casada con Felipe? Ya, chao, no te pesco. Voy a estar igual que tú, en la casa criando niños. Gracias. Oye, ¿tengo algo más que hacer? Nada. Si tú nunca has hecho nada. ¡Ay, mamá, qué pesada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sí es verdad? María Teresa Achondo. ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Usted es la esposa de don José Antonio de su patrón? ¡Vamos! Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Andamos en busca de él. ¿Usted sabe algo? ¡No! ¡No! ¡Ni cita de caoba! ¡No! Carrón decorativo 250. ¡Ay, no sé, ignorante, Olga, señor! ¡Planma de 32 pulgazos! Pero es un error. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? No sé, mi amor. No sé. ¿Y el papá? José Antonio, ¿dónde está? Un millón 850 mil mensual. 450 mil pesos de gastos comunes. ¡Guau! ¿Mire, Fernanda? Mire, si quiere algo más barato, yo creo que va a tener que cambiarse de comuna. Y de vecino. Bueno, familia, esta es nuestra nueva casa. ¿Ahora somos pobres? Clase media, piquita, que es mucho peor. Llegaron vecinas nueve, hermano. Filetito de primer corte, como te gusta. Diga, chale. ¿Cómo podés ser tan lacho, salvado? Cacho, tienen pura pinta de huica. Esa otra con elito de perla. Hola. Hola. Yo soy fiel, tu vecino. Menos mal que nos censaron en la dehesa. O sea, vamos a tener que dormir las treas y nada, como en camarote. A esta casa ni siquiera va a llevar el viejito Pajuelo. No tiene chimenea, ¿por dónde va a bajar? Y le traigo estos pastelitos de bienvenida. No debería ser molestado, en serio. ¡Ah, se moleste! ¿Qué pasa si moleste? ¡No es, no es! Es que me estaba duchando y se me acabó el gas, ¡imagínese! ¿Dónde se lo pongo? ¿Cómo? Princesa, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sorry, no te había visto que estaba hablando por celular. Sí, qué lata que estés pololeando. Yo antes le tenía como miedo a los playtes, pero en verdad son como personas normales. ¿Quiere que le ayude? No, gracias. ¿Todo bien? Ya, pero no se me enojo. ¿Está bien? Me llamo Manuel Gallardo y soy su vecino. Bienvenida al barrio. Gracias, soy... Tichi Achondo. ¿Cómo? Tichi Achondo. Tichi. No, hombre, papito. Cuidadito con las vecinas. Ay, si ni una vecina. Ay, qué ricos. ¿Sabes cómo me siento? Como la boloca con Carlos Meme. ¿No te vas a llamar la moto? ¿Cómo? ¿Qué lo estás llevando en la moto? ¿Fuera eso va a decir? Sí, mira, yo me voy así, bien abrazado, con los ojos cerrados, con mi pelo al viento, pero ha hecho el casco. Ay, qué barato. Barato, barato. Se lo va a comer. Y cuando te digo que se lo va a comer, se lo va a comer. No me apriete tanto, mejita, que no soy de hule. Muy bien, los tres te traga abajo. Manten agua, porque ya tenemos comida. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Desde cuándo le haces clases particulares? Que no sabía que la medicina se estudiaba tan de cerca o en un sistema nuevo. Ey, no, disuélsame. Nosotros con el Felipe nos vamos a casar. ¿Sabes qué? Que no me podría gustar un cuico. Si eres facho, yo estoy cada día más inconsecuente. ¿Usted es súper contento de tener una vecina nueva? Ey, ya, yo me voy. ¡Eso delicioso! ¿Y vos? ¿De dónde saliste? No me tomes las manos, Fidel, por favor. ¿Por qué no? Porque no te las voy a querer soltar más. Mira, si me tengo que poner mala onda y pesada para defender nuestro pueblo leo, créeme que lo voy a hacer. A mí el resto me da lo mismo. ¿Ustedes están molestando a mi hermana? Son ustedes las que se metieron en un lugar que no les corresponde. No rezan. No hay pasto. Y cuando pasaron la lista se rieron de mi nombre. Por envidia. Como ellas se llaman Yesenia, Wendolin, U.S. Navi. A mí carga todo lo que nos está pasando, de verdad. A mí carga esta casa. A mí carga todo este mal. Mira, mientras antes te adaptes a este mundo, menos vas a sufrir. Bueno, la señora Tichi, a partir de hoy, va a trabajar con nosotros acá en el terminal. Ya voy, tenés que gritarlo. Llevo la más rica, llevo la más rica, llevo la más sabrosita, llevo la reinetita. Choro, macha. Te lo haces una técnica, miren. Tome aire. Eso. Y yo la voy a apretar la guatita de la cuenta de Choste y saca el grito, ya. Uno, dos, tres. ¡Choro! Nos la va y aquí estamos listos. Agarra, agarra. Ahí, ahí. Vamos, dale. Pero mojalo, no. ¡Persona! Es que estoy demasiado feliz. Qué bueno. Me gusta verla así. Alegre, contenta. Mirando para arriba. Estoy tan feliz, tan feliz de que las cosas me están resultando increíbles. Dame la cara ahora, ahora. Después de la tormenta sale el sol. ¡Uy, yo sí se asomita! ¿Por qué se están abrazando sin mí? ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi cosita! Y vivieron felices comiendo ceviche. ¡Oh!